Bueno, yo quería decirles que cuando estábamos distribuyendo la propaganda para este encuentro, una persona me dijo, ¿será cierto que va a estar el zoo en todas las reuniones? Como si le pasó el ritmo. Yo hice la pregunta, ¿no te acuerdas? Buenas noches. Híjole, lo que dijo Gustavo Esteba es así como para mandar muchas cosas más, creo que será en otra ocasión. En concreto eso de insistir en firmar actas de defunción del poder norteamericano, es algo que hay que tomar con pinzas, sobre todo porque olvidar el pueblo de Cuba, entre otros. Y también porque tal vez se olvida que la guerra no es una forma de dominación, sino es en el capitalismo una forma de negocio de los mejores, de los que las más ganancias. En cambio, escogí para esta parte la propuesta de Silvia Marcos, porque según nosotros ella es de las que ha entendido mejor lo que está sucediendo dentro nuestro. Y esta parte dos de Ni el centro ni la periferia se llama Escuchar el amarillo, el calendario y la geografía de la diferencia. El peligro de las diferentes está en que luego les da por parecerse mucho entre sí. Don Durito de la Alacandona La lucha de las mujeres, del centro a la periferia. Si antes hablamos de que el pensamiento de arriba existía, el que en el pensamiento de arriba existía un abismo entre teoría y realidad, y de la bulimia teórica concomitante que se vuelve moda entre una parte de la intelectualidad progresista, ahora quisiéramos detenernos en ese punto de la geografía pretendidamente científica, que es el centro donde la piedra conceptual, es decir, la moda intelectual, cae y se inician las ondas que afectarán a la periferia. Resulta que esas teorías y prácticas surgidas en el centro se extienden hacia la periferia, no sólo afectando los pensamientos y prácticas en esos rincones, también y sobre todo, imponiéndose como verdad y modelo a seguir. Ya se habló del surgimiento de nuevos actores o sujetos sociales, y se mencionó a las mujeres, los jóvenes y jóvenes, y los otros amores. Pues bien, sobre estos nuevos protagonistas de la historia cotidiana surgen nuevas elaboraciones teóricas que siempre en el centro emisor se traducen en prácticas políticas y organizativas. En el caso de la lucha de género, o más específicamente en el feminismo, sucede lo mismo. En una de las metrópolis surge una concepción de lo que es, su carácter, su objetivo, sus formas, su destino. De ahí se exportan los puntos de la periferia, que a su vez son centros de otra periferia. Este traslado no se da sin los problemas y atorones propios de las distintas geografías y calendarios. Tampoco se da, paradójicamente, en términos de equidad. Y digo paradójicamente porque uno de los rasgos esenciales de esta lucha es su demanda de equidad, de equidad de género. Espero que las compañeras y compañeros que enarbolan esta lucha y que me están escuchando o leyendo disculpen el reduccionismo y simplismo con el que estoy tocando este punto. Y no es porque quiera salvar mi machismo tan natural y espontáneo, en serio, sino porque no estamos pensando a la hora de referirnos a esto en los esfuerzos que llevan adelante. No decimos que sus proyectos no sean cuestionables, lo son y en más de un aspecto, pero estamos hablando de otra lucha de género, de otro feminismo, el que viene de arriba, del centro a la periferia. En unos días más, las mujeres zapatistas celebrarán un encuentro donde su experiencia y palabra tendrán un espacio único. Así que no abundaré más en este tema. Sin embargo, quisiera contarles la breve historia de un desencuentro. En los primeros meses posteriores al inicio de nuestro alzamiento, un grupo de feministas, así se autodenominaron, llegaron a algunas de las comunidades zapatistas. No, no llegaron a preguntar, a escuchar, a conocer, a respetar. Llegaron en cambio a decir lo que debían hacer las mujeres zapatistas. Llegaron a liberarlas de la opresión de los machos zapatistas, empezando por supuesto por liberarlas del sur. A decirles cuáles eran sus derechos. A mandar, pues. Cortejaron a quienes consideraban las jefas, por cierto, con métodos muy masculinos, dicho sea de paso. A través de ellas intentaron imponer desde fuera, en forma y contenido, una lucha de género que ni siquiera se detuvieron a averiguar si existía o no y en qué grado en las comunidades indígenas zapatistas. Ni siquiera se pararon a ver si las habían escuchado y entendido. No, su misión liberadora estaba cumplida. Volvieron a sus metrópolis, escribieron artículos para periódicos y revistas, publicaron libros, viajaron con los gastos pagados al extranjero, dando conferencias, tuvieron cargos gubernamentales, etc. No vamos a cuestionar esto. Cada quien se consigue las vacaciones como puede. Solo queremos recordar que no hicieron mella alguna en las comunidades ni trajeron beneficio alguno a las mujeres. Este desencuentro inicial marcó la relación posterior entre las mujeres zapatistas y las feministas y llevó a una confrontación soterrada que, por supuesto, las feministas achacaron al machismo vertical invitarista del ZLN. Esto llegó hasta el punto en que un grupo de comandantas se negó a un proyecto sobre derechos de la mujer. Resulta que se querían dar unos cursos, diseñados por ciudadanas, impartidos por ciudadanas y evaluados por ciudadanas. Las compañeras se oponían. Querían ser ellas quienes decidieran los contenidos y ellas quienes impartieran el curso y ellas quienes valoraron los resultados y lo que seguían. El resultado lo podrán conocer ustedes si asisten al calacol de la garrucha y escuchan de los propios labios de las zapatistas, esa y otras historias. Tal vez les ayudaría a entender mejor, llevar la disposición y el ánimo de comprender. Tal vez, como Silvia Marcos en el Israel de las Beduinas, entenderían que las zapatistas, como muchas mujeres en muchos rincones del mundo, transgreden las reglas sin desechar su cultura. Se revelan como mujeres, pero sin dejar de ser indígenas y también, no hay que olvidarlo, sin dejar de ser zapatistas. Hace unos años, un periodista me contó que se había encontrado en la carretera a una señora zapatista y le había dado aventón hasta el pueblo. ¿Andaba con uniforme o pantalón o botas? Le pregunté preocupado. El periodista me aclaró. No. Llevaba narva, camisa bordada y estaba descalza. Además, llevaba a su hijo cargando en el rebozo. ¿Cómo supo entonces que era zapatista? Le insistí. El periodista me respondió con naturalidad. Es fácil. Las zapatistas se paran diferente, caminan diferente, miran diferente. ¿Cómo? Reiteré. Pues como zapatistas. Dijo el periodista y sacó su grabadora para preguntarme sobre la propuesta de diálogo del gobierno, las próximas elecciones, los libros que he leído y otras cosas igualmente absurdas. Sin embargo, es necesario señalar que esta distancia se ha ido acortando gracias al trabajo y comprensión de nuestras compañeras feministas de la otra campaña, particularmente y de manera destacada de nuestras compañeras de la otra joven. Según mi visión machista, en ambos rincones se ha entendido la diferencia entre unas y otras y por tanto, han iniciado un reconocimiento mutuo que devendrá en algo muy otro, que pondrá a temblar no sólo al sistema patriarcal en su conjunto, también a quienes apenas estamos entendiendo la fuerza y el poder de esa diferencia y que nos llevará a repetir, aunque con otro sentido, el viva la diferencia, viva la diferencia. De esa tensión que paulatinamente se convierte en liga y puente, saldrá un nuevo calendario en una nueva geografía, uno y una donde la mujer, en su igualdad y diferencia, tenga el lugar que conquista en esa subucha la más pesada, la más compleja y la más continua de todas las luchas antisistémicas.